Buen día, ella siempre tan exigente, va a comprar jabón en polvo, seguro busca un jabón que limpie bien, que resalte los colores y deje los blancos bien blancos, le voy a recomendar, este es el nuevo detergente en polvo Oso, con alta tecnología, limpia a fondo, le da un blanco total, nada de guantes, porque Oso protege las manos y las prendas, deja las prendas suaves y perfumadas, es realmente económico, pruebe, descubra el nuevo Oso. Oso, el nuevo blanqueador suave y realmente más económico, para la felicidad de las amantes de la limpieza. Lo que siempre busqué.